La línea, un poco de sol para empezar Doble ojo, la misma altura Y una estima para la altura Y una nota al mismo tiempo Y sin perder nada hay que tener Y cuando nos quise la hora Yo perdí Yo perdí Un universo lento de tus tiempos trajos Cuando yo pensaba sobre ti Es cuando se aprende el estilo correcto ¿Qué te tenemos que seguir? Pierdo el mismo tiempo ahora Dejando algo por dejar Tomando todo el mismo tiempo Y el mismo tiempo otra Alguien dice Al último momento se entiende Se dice olvidar El día que eres Me viene detrás No partes en tres Te veo desde lejos Me pierdo también No haces más lo tuyo Estamos igual Cambiando todo siempre Pensándolo bien Somos más parecidos Somos más parecidos Iguales y ningún En un tonto Tollento sobre la hebra Que recorro para anudar La orilla de la misma idea De hoy día y de los demás Un universo lento Cuando yo pensaba sobre ti Es cuando se aprende Estilo correcto ¿Qué detenemos que decir? ¿Qué detenemos que decir? ¿Qué detenemos que decir? ¿Qué detenemos que decir?